Yo creo que hay dos temas principalmente. El primero es que se intenta encarar una reunión en frío de Outbound, como si fuese una reunión inbound, y estamos en momentos muy diferentes. Entonces creo que la forma de encarar, las preguntas que se hacen, la dinámica que se intenta llevar, el demo que se quiere mostrar, está descalibrado de dónde está en el viaje de compra la persona que tiene al frente. Entonces creo que también, en general en toda Latinoamérica, hemos expandido el hecho de vender cuando hay dolor, de pain, 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 mucho pain, y está bien, hay muchos modelos y metodologías que funcionan, pero también hay que aprender a vender antes, en el proceso de concientización, de iluminación, y pain no funciona tan bien, porque básicamente te califica, te descalifica, pero no te permite armar una relación a mediano o largo plazo, que te posicione bien, y en el momento que ellos estén listos para comprar, porque sí hay pain, entonces ya pueden recurrir a ti. Así que yo creo que eso, y lo otro, yo vengo mucho, estuve trabajando de la mano, tuve mucha suerte, y tuvimos la ventaja en el IRMI de trabajar con Tito Bort, como un advisor, entonces vengo mucho de su escuela, y todas las cosas que él me ha enseñado, me ha enseñado muchísimo, y parte de eso era que habitualmente se le echa la culpa al SDR de que te trae oportunidades poco calificadas, y yo creo que eso es un error. Finalmente, la labor del líder tiene que ser entregar una buena base de datos, y entregar las condiciones que necesitas para una reunión, y esas condiciones para una reunión no necesariamente tienen que ser traer gente que esté prácticamente lista para comprar, simplemente es que pueda juntarme con los roles necesarios dentro de la organización que quiero vender, y ver qué pasa, ¿no? Y la magia está en el AE, entonces creo que otro error recurrente es echarle la culpa al SDR de que las oportunidades que traen son poco calificadas, cuando en realidad tenemos que estar trabajando con los account executives en armar mejores reuniones que nos permitan iluminar, educar, y después vender. Sí, sí, sí. Y aparte hay algo que, esto que decís iluminar y educar, y esto que me parece que es clave que muchos de acá estamos vendiendo, yo digo siempre esto, hay muchas empresas que venden software, o sea, hay categorías que ya están muy instaladas de producto, y el prospecto sabe qué hace, qué no hace, y por ahí, bueno, vas a tener que vender un diferencial, que hay que vender, hay que educar en ese diferencial, pero mucho que estamos acá, es como que no podés calificar por VANT, por ejemplo, a alguien que jamás contrató un producto de tu categoría, y no sabe para qué le sirve, estás cavando tu propia tumba. Entonces, esto que vamos a ver hoy, yo creo que en diferentes niveles aplica, pero tiene que ver con esto, con cómo yo esa primera reunión, ok, ilumino a la persona en decirlo, ok, lo que hablamos, lo que me decía en la previa, vender el problema primero, darle hambre, generar que si yo no voy a comerme un hongo mituzaje, ahora están de moda los hongos, ¿no? Que hay que comer hongos, que hay libros de hongos, todo. Yo el otro día en una hamburguesería de hongos, digo, no voy a comer un hongo, una hamburguesa de hongos, quiero otra, la verdad no me atrae. Ahora, el otro día leí un libro que decía que los hongos, que te ponen la más atención, y que estás más concentrado, y que, ah, guau, qué bueno, voy a incorporar el hongo en mi dieta. ¿Es eso o no? Sí, total, total. O sea, como te decía, creo que falta como entender que Payne no es todo, y que al final hay formas de vender oportunidad, hay go to market, que son interesantes, que vale la pena probar, y mientras más atrás prepares las herramientas de ventas, me refiero más atrás en el viaje del comprador, mientras más atrás tengas herramientas, mucho mejor, porque estás más preparado, o para posicionarte como vendedor, o como empresa, y que recurran a ti en el futuro, o para vender por Payne, cuando tú identificas que es un inbox, ya es más fácil hacer las preguntas, y es mucho más eficiente una reunión para que puedan comprarte a ti.